Bien, vamos a continuar haciendo el setup del player. En el último video nos quedamos, cuando nos trajimos, hicimos el setup de nuestro player en la plataforma. Recuerden, punto muy importante, recuerden que el player, el player padre, debe de tener sus rotaciones todas en cero. Esto es de lo más importante que tenemos aquí. Ahora, vamos con el player seleccionado, vamos a añadirle un componente RigidBody. Vamos a ponerle RigidBody. Este RigidBody es el que transforma a nuestro elemento en un objeto físico. Si se fijan, por eso tenemos aquí masa, tenemos gravedad. Ahorita vamos a ver cada una de ellas conforme vayamos trabajando. Ahorita lo que nos importa es que sea un objeto físico con su RigidBody y que tenga gravedad. Luego, si yo le doy clic aquí en Play, nuestro objeto va a caer. Voy a darle clic en Play. Y efectivamente vemos como nuestro objeto se cae. Esto es porque necesitamos un collider. Anteriormente pusimos un collider. Entonces vamos a añadirle un collider a nuestro player. Con player seleccionado le damos clic en Add Component. Y vamos a revisar qué tipos de colliders hay. También aquí en Physics tenemos el Box Collider que ya lo utilizamos en la plataforma. Tenemos Capsule Collider que es el que vamos a utilizar ahora. Entonces le damos clic en Capsule Collider y si se fijan se coloca aquí. Aquí para poderlo setear tenemos estas propiedades. Donde en Y lo ponemos aquí al centro. Con Height lo hacemos más largo. Así se puede. Entonces aquí la idea es dejarlo aproximadamente así. Y bien, con eso lo tenemos. Ahora, si nosotros previsualizamos, vamos a darle clic en Play. Vamos a ver como ahora nuestro personaje se mantiene en la plataforma. Ya no cae. Y queremos ahora sí setear la cámara a como nosotros vamos a quererla ver en el juego. Para esto, si seleccionamos la cámara, aquí podemos ver una miniatura de la cámara. Y si movemos la cámara, podemos visualizar cómo se va a ver nuestro videojuego. Aquí si nos vamos en Game, ahí está. Perfecto. Bien, entonces, ahorita por lo pronto, vamos a dejarlo así. Y en el siguiente video ya vamos a empezar a trabajar con el movimiento de nuestro player.